¿Qué ha reto esa barrera que había entre lo que tú decías, la comparación con aquí no hay quien viva? Tú además que has vivido las dos historias, ¿no? Las dos historias, sí. ¿Crees que por fin ya os habéis despojado de esa cadena? Yo creo que sí, que afortunadamente, hombre, a mí es lógico que la hayan comparado, ¿no? Porque al principio era todo como un caos, pero me alegra que todos los que hemos estado ahí hemos estado aguantando el tinón, apostamos por esta serie y yo creo que ya por fin como que los personajes se han asentado, como que ya saben quién es el recio, el recio es de esta manera, quién es el Kuki, quién es tal, las chicas, tal, es como que la serie ha cogido su fuerza, su personalidad. Entonces yo creo que por eso también la gente ya le está empezando a coger cariño. Y de repente en el último episodio, ¡boom! Nos encontramos con un giro en la historia de Macarena tuya y de Javi. Ese trío amoroso, ese trío amoroso va a dar mucho que hablar. Vale, va a haber mucha... Va a continuar. Va a continuar, ¿no? Va a haber evolución en tu personaje, va a seguir. Totalmente, yo estoy contentísima porque dos temporadas atrás como que ha empezado a coger su peso, ¿sabes Raquel? Y por lo menos se va conociéndola realmente como es. Estaba antes del principio un poco ahí intentando coger su sitio, pero ya lo tiene y yo creo que, bueno, esta temporada pinta muy bien por todo lo que me comentan y tal y yo creo que va a dar poco. Bueno, veremos a ver si pasas de ser buena o buenísima te conviertes en la mala o malísima. Bueno, pues continuando con la costumbre nuestra y siendo esto una tras la cámara express, Macarena, tu compañera, nos dejó una pregunta para ti. Vamos a abrir fuerte la entrevista. Ella dijo, Vanessa, si tuvieras que ser un continente, ¿qué continente serías? Americana. Americana, ya sabes por dónde va entonces la pregunta, ¿no? No lo sé. Ella nos dijo, dice, es que una vez me comentó esto y pregúntaselo, que dice, ¿qué continente serías? Americana. Me ha dejado con la boca abierta. Pues coméntaselo cuando tengas un poco de tiempo. Sí, no sé por dónde irá, la verdad. No sé por dónde irá. Se lo preguntaremos. Se lo preguntaremos. Bueno, aparte os veremos en la gala, espero, porque vais muy bien en las votaciones y las perspectivas son positivas. Abreviando, siempre solemos hacer unas preguntas rápidas de flash, ¿vale? Para contestar rápido. Vanessa, mira que has hecho entrevistas, ¿vale? Pero, ¿cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te hubieran hecho para tú contarlas? Es decir, ¿qué te gustaría que hoy te preguntáramos? Me han preguntado tantas cosas que ahora mismo no lo sé. No lo sé, sinceramente. Es que me han preguntado de todo. Y como contesto tanto a los fans y tal, es que yo ya no sé ni qué, que no han dejado de preguntarme. O sea, de todo, me han preguntado de todo. Hasta que desayunaba. Dieta sana, ¿no? Dieta sana. Y mucho ejercicio. Hubo una temporada que desayunaba horchata con cereales, pues soy alérgica a los lácteos. Entonces, claro, sorprendía mucho a la gente que desayunaba horchata con cereales. Pero claro, no encontraba el sustituto. No lo sé, sinceramente. ¿Y qué es lo que te da mucha pereza contestar? Me da mucha pereza cuando me preguntan sobre mi vida privada. Pues no va a ser el caso. Me da pereza porque, bueno, le interesaba realmente a la gente mi vida privada. Veo una predominancia de azules hoy. Hoy azules. El azul es el de la comunicación. Bien. Y luego tenemos el rojo, que es el de la fuerza. Y la pasión. El de la pasión. Y si necesitas esta, ¿sabes? Algún día de esos que tienes tal, pero que tienes una entrevista, no sé qué, y que está, ¿sabes? Con decisión, el rojo va muy bien. ¿Tienes números de la suerte? No. ¿Una ciudad para vivir? Me gusta mucho Madrid. Mira, yo soy de Alicante, pero en Madrid me encanta. Una ciudad para perderse y ser anónimo. Nueva York. Tomamos nota, queridos compañeros. Nos han dicho que eres una chica, una mujer de buen comer, de buen llantar. ¿Dónde nos llevaría, Vanessa, a comer y qué comeríamos? Pues mira, estoy desde hace un año soy macrobiótica. Por lo tanto, llevaría a comer comida macrobiótica. Hay un hotel en Alicante, en Altea, que se llama el Sauen Center, que es maravilloso y la comida es maravillosa. Entonces yo, para que la gente lo pruebe, les recomendaría que se fuesen para allá. Va a ser un fin de semana, aparte, y a comer. Si te digo mi planta, naranja lima. Ay, eso es un libro. Sí, sí. ¿Es tu libro favorito, quizás, el que nos recomendarías? Pues mira, sí, fue el libro que realmente me lo recomendó una amiga y después cuando ahí empecé yo a descubrir, ¿sabes? Muchas cosas a través de la lectura y me pareció maravilloso. Bueno, hemos visto que tienes iPhone. Tengo iPhone, Blackberry, pero Blackberry se me ha muerto. ¿Qué música oyes? Utilizo la música para crear estados de ánimo, depende. ¿Sabes? En casa me gusta el rollo relax, tal, para desconectar. Pero si tengo que trabajar y tengo que meterme, imagínate, hacer una secuencia de drama y tal, utilizo la música para empezar a crear esas emociones. O sea, hay ciertas músicas que me provocan ciertas emociones, lo utilizo como herramienta. Entonces, escucho de todo. Me has abierto la siguiente pregunta, Vanessa. Como actriz, ¿qué es más difícil, hacer reír o llorar? Hacer reír. Claramente. Es difícil buscar el sentido del humor. Muy complicado, porque ten en cuenta que cada uno tiene un sentido del humor totalmente distinto. Entonces, siempre estás en una línea donde, si te pasas, eres un payaso, si te quedas corto, eres un soso, y estás siempre en una línea ahí un poco complicada. Para eso tienes que tener un buen director que te dirija y que te diga, por aquí sí, por aquí no, por aquí tal, y confiar absolutamente. Porque muchas veces el actor se siente perdido. Cuando estás haciendo, o sea, estás actuando y tal, y estará pasado, estará tal, estarás de verdad. Porque, claro, lo importante de la comedia es que a ti lo que te pasa, te pasa de verdad. Aunque al espectador le hagas reír, pero a ti te tiene que estar pasando de verdad. Entonces, juegas, estás jugando ahí siempre, en cambio de hacer llorar, bueno, te puedes meter en situación, llorar, lloras, y lloras todo. Y haces llorar. Autocrítica. Tu mejor defecto. ¿Mi mejor defecto? Hay defectos buenos. Pues menos malo. Vale. Sí, que soy muy constante. O sea, probablemente soy como muy de... Hasta la que la sigue, la consigue. ¿Sabes? No me di por vencida. A veces puede ser un poco de quebradero de cabeza bastante, pero sí. Y como complemento, tu peor virtud. ¿Mi peor virtud? Es que yo qué sé, porque depende. O sea, mi peor virtud puede ser... Me lo creo todo de todo el mundo. Entonces, claro, muchas veces me llevo un chascos tremendo. Para eso no tengo maldad. Para eso, ¿sabes? Perfecto. Mira, un juego rápido. Imagínate que aquí encima de la mesa tenemos un puzzle, ¿vale? Y en ese puzzle vamos a crear el actor o actriz ideal para ti. ¿Vale? Tres piezas, tres categorías. Primera pieza. Los silencios, la presencia, la mirada, la pose en el escenario de... ¿De quién cogerías? Pues de... Medio stick. Bien. ¿La voz de...? Me encanta... Es que estoy intentando recordar el libro y no me acuerdo. Jack Nicholson. Guau. Y ya que estás en una serie con gran sentido del humor, ¿el sentido del humor de...? ¿El sentido del humor de...? Es que es complicado, ¿eh? Para mí es complicado. Ejemplo, Sandra, abuelo, que me parece una tía que, ¿sabes? En comida me gusta. Ah, perfecto. Eh... ¿Una pesadilla que puedas confesar? ¿Una pesadilla? Eh... Sí, bueno... Perder a mis seres queridos. ¿Y un sueño que quieras cumplir y no hayas hecho? ¿Un sueño? Eh... Pues... ¿Cuál es la película que te hubiera gustado protagonizar? Eh... Dos fuentes de Madison. Perfecto. Eh... Bueno, mucha gente... Básicamente la mayoría te conocen por... Tanto por Raquel Villanueva, como por tu papel en... En la que se avecina. Pero... Eh... Queremos detenernos, aunque sea brevemente, en que tú tienes una trayectoria de televisión... Ya considerable, ¿vale? Y de cine, ¿no? Pero eres algo más que un papel en la que se avecina y un papel en... En aquí no hay quien viva, ¿no? Eh... Eh... Empezaste en el canal 15 de Alicante. Se ve. Años A. Años A. X. ¿Qué recuerdos guardas de tu primera... Eh... A ver, reformulo. La primera vez que Vanessa se pone delante en la cámara... Mucho miedo. Mucho miedo. O sea, horroroso, porque... Estaba asustadita, asustadita. Estabas muy asustada, ¿no? Estaba asustada, ¿no? ¿Cómo te llega la oportunidad de Noche de Impacto? Pues porque estaba presentando Los Imposibles en Telemadrid y a partir de ahí me entré en Aquí no hay quien viva y se fijaron en mí y tal y fue ahí donde empecé a hacer Noche de Impacto. Estuve una temporada combinando presentar en Noche de Impacto y a la vez en Aquí no hay quien viva. ¿Aladina qué recuerdo te deja? Pues claro, tan cortito de los capítulos que... Es como mis inicios, ¿sabes? Es como altra y parte de mis inicios. Y mi primer beso. ¿Cómo te llega la oportunidad de Noche de Impacto? Pues a través de un casting. Yo me enteré que estaban haciendo casting para... Elena Arnau, que era la directora de casting de la serie. Entonces yo llamé a mi hermana, que es representante, y me dice, yo quiero hacer que por favor que me vean, que me vean, que me vean. Entonces me hicieron la prueba y a la semana me llaman para otra serie que se llama Tortas con la Vida. Que se llama Tortas con la Vida. Y hice como dos capítulos y a la semana... Muy simpática que ya se tiene. Sí, a la semana justo, que yo ya había hecho mis dos capítulos, estaba, me acuerdo, cogiendo una maleta para ir mal y canta a ver a mis padres, me llama mi representante y me dice, oye, ¿dónde estás? Digo, saliendo por la por... No te vayas, que te ha llamado de aquí no a quien viva, no sé qué, que si quieres hacer un papel, no sé qué, vamos... Mañana. Mañana, no, y era mañana, sábado, cuando tenía que entrar. Digo, vale, y el texto aquí, te lo das a las 8 de la tarde. Digo, vale, vale, yo me lo estudié y tal. Y así empecé, así empecé. Pero claro, yo fui inconsciente en ese momento, porque la serie estaba en un momento espectacular. Yo la seguía, pero no era tan seguidora, ¿sabes? Y claro, me metí ahí, me metí ahí ya con gente grandísima, ¿sabes? Yo que fue inconsciencia pura, porque bueno, mi experiencia tampoco era mucha. Nos decía el gran Fernando Tejero, que pasó también por esta cámara, que le llamó mucho la atención tu expresión del miedo del primer día. Dice, llevaba la chica mucho miedo en el rostro. Imagínate, es que fue determinada. Bueno, tú que has vivido, quizás, los dos grandes hitos de la televisión, de las series de ficción, has estado en los dos grandes barcos, ¿vale? Quédate con lo mejor de cada una de las dos. Pues mira, aquí no hay quien viva fue la oportunidad. Y la que se avecina son como los frutos recogidos, ¿sabes? Quizás tu confirmación. Mi confirmación como al trist, sí. Sí, sí, porque bueno, sí, la verdad que sí, que al final, después de tanta lucha, ahí estoy. Bueno, soy de la reina del Cava, bien, ¿no? Sí, bueno, fue impresionante. Te lo juro que en mi vida he vivido una experiencia similar. O sea, todo el sitio en Estados Unidos, estaba todo el mundo en la calle, como una reina, de verdad. O sea, yo no daba crédito a la cantidad de gente en la calle, yo vestía de novia saludando, o sea, me sentí como una reina. ¿De Sindón? ¿El qué? De Sindón, en 2009. De Sindón, sí, o sea, eso fue un aborto rarísimo, esa cosa, ¿sabes? Fue como nos contrataron y luego fue como un poco rara esa historia. Yo me he salido del proyecto porque eso fue rarísimo. Tres últimas preguntas porque tenemos que ir acabando ya. Entre dos reinos y nueve meses. Entre dos reinos, fue la TV Movie de drama, o sea, es el primer... El contrapunto gramático, ¿no? Totalmente que nunca había trabajado así en esto y la verdad que fue una experiencia espectacular. Hacía de una esquizofránica y... Lo he leído, gran papel. Sí, fue muy interesante, muy interesante ese trabajo como actriz, ahí crecí un poquito más de la experiencia y muy bien. Y luego, ¿Nueve meses? Pues es una película muy simpática que en Venezuela has asesinado, ha sido la tercera película más vista del año pasado, una primera extranjera allí. Y ahí conocí a Mónica Cruz, a Anabel Alonso, fue una coproducción venezolana. Y, ¿qué te puedo decir? Que una experiencia muy bonita, muy bonita. Vanessa, tu vista preferida participaste en el programa, pero ahora si tuvieras que cerrar los ojos y tuvieras que irte a otro lugar, ¿dónde irías? Mira, el otro día estuve viendo fotos y creo que me iría a traer a las Itchels. ¿Quién no sería las Itchels? Sí, porque creo que lo viviría ahora de otra manera. Mira, te voy a dar un dato ya, las dos últimas preguntas. Más de 600.000 descargas ilegales del último episodio de la que se avecina. ¿600.000 cargas ilegales? 600.000. Doble pregunta, Vanessa. Es un ser debería haber sido resultado. Exacto. Vanessa, ¿tú realmente te crees los shares de televisión? Esa es una. Y dos, ¿crees verdaderamente que los actores, las actrices, la ficción, la tele, la música, está protegida contra la piratería? No. ¿O queda mucho para avanzar? No queda mucho para avanzar. Mucho. Y lo del ser no me lo llevo. Es que yo creo que tienen que actualizarlo. Porque hay mucha descarga a través de internet. Muchos foros. Claro, eso no se contabiliza. Yo me acuerdo que el último capítulo de la serie, si se emitía un domingo, el lunes ya se lo había visto un montón de gente. Entonces decías tú, pero entonces el domingo ¿quién lo va a ver? Porque a mí me llegaban por Twitter mensajes de todo el mundo. Ya lo he visto, qué tal, qué no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dices, toda esa gente, o sea, ¿cómo luego se contabiliza? Además, nuestras series, es una serie que a la gente, o sea, se la descargaba mucho. Y luego aparte, bueno, que no sé dónde pagaban un euro y se la no se quiera. El Telecinco. Claro, entonces dices tú, todo eso es una pena que se pierde. De hecho, parte de ese registro es del previo a antes de él que se viera el episodio al final. Es decir, que eso es un share, lo decía Dani Mateo, que si alguna vez algún directivo se pusiera a mirar los foros, las descargas ilegales, pues vería realmente la repercusión que puede tener. No, es que, claro, pero por otra parte, tú imagínate que nuestra serie no hubiese dado los datos que hubiese dado y estuviese en un ser más bajo. Entonces, es un dato irreal. Entonces, claro, dices, a lo mejor imagínate que quitan la serie, ¿por qué no está algún dato que es el que tendría que dar? Tendría que dar otro dato mucho más elevado, pero como la gente se lo descarga y se lo ve, ¿sabes? Entonces, dices, tú, el día de la emisión, ¿qué lo ve? Entonces, yo creo que eso debería de empezar a manejarlo de otra manera, por el bien de todos, ¿eh? Redes sociales, penúltima pregunta, ¿dónde te podemos seguir, dónde te podemos ver? O sea, tengo Facebook y Twitter, pero mejor me conectas con el Twitter porque es rápido para mí. Son no sé cuántos caracteres, ¿sabes? Empiezas ahí, escribes, intento contestar a todos los fans porque para mí que me sigan, pues la verdad que, pues que eso me encanta, ¿no? Que la gente, pues, pues me quiera conocerme tal y también conocer un poquito quién soy yo, ¿no? Que no solamente que vean a Raquel, la de la que se vecina, o Ana, de aquí no hay quien viva. O sea, me apetece que la gente me conozca tal y como soy, ¿sabes? Que soy otra persona, distinta de esas. Vamos a darte una ventaja. Última pregunta, en un tuit, ¿quién es Vanessa Romero? En 140 caracteres. ¡Uy! Y en 140 caracteres, ¿qué es Vanessa Romero como actriz? Pues mira, Vanessa Romero es una persona normal, luchadora, que le encanta disfrutar de la vida y ama a los animales. ¿Y como actriz? Como actriz es una persona, creo que bastante profesional, soy muy perfeccionista. Metódica, nos dijeron de ti. Excesivamente a veces, juega en contra de mí en muchas situaciones, pero bueno, aprendo a convivir con ello. Y creo que lo que más que me caracteriza y tal es soy luchadora, soy muy luchadora. Vanessa, última pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te hubiéramos hecho hoy? ¿Hemos hecho un recorrido rápido, express? Yo creo que prácticamente todo, me habéis preguntado, o sea, que estoy encantada de poder contestar. Bueno, Vanessa, ha sido un lujo, esto es una puerta abierta, porque como ya te hemos comentado, tu próxima candidatura a nuestros premios del 2012, te esperamos ver aquí con más tranquilidad, porque además vas a recoger un premio o algo así, ¿no? Sí, nos vamos a Vitoria a recoger el premio a lo más divertido del año y es como nuestro primer premio y estamos felices. El segundo será el Magazine Awards. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Última cuestión. ¿Cuál ha sido tu mejor momento más divertido de la serie? El que recuerdas con especial diversión. Macarena nos dio el suyo. Ajá. ¿De la serie? Es que he tenido, he tenido, he tenido varios momentos. Yo tengo un problema con Pablo Chapela. Lo llevo fatal a trabajar con él. Entonces, yo me acuerdo un día que estábamos en la puerta de la casa de Judith, estaba la Kuki y estaba el Kuki. Y ellos dos estaban en un momento dramático, pero claro, el momento dramático de Kuki es poco especial, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía que darle el sermo, le tenía que darle la charla a la Kuki. Entonces, lo pasaba fatal porque, claro, yo me tenía que poner muy seria. Y él estaba en plan, claro, llorando, pero haciendo la graza. ¡Ay, mi Kuki! ¡Ay, mi Kuki! ¡Ay! Y claro, y claro, y claro, entonces no podía. Y claro, teníamos que cortar la grabación porque no podía. Y volvíamos a cortar, y volvíamos a cortar. Y tú sabes lo que es, o sea, sudando, la gota, sudando. Por no reírte. Y yo, horroroso, yo diciendo, por favor, Vanessa, concéntrate de todo lo más grande del mundo, concéntrate. Y yo, venga, va, ya puedo. Pero es que, claro, lo digo cabrón, le digo, es que eres un cabrón, tío, porque cada toma me la hace distinta. Entonces, no me da tiempo a, si tú sabes ya lo que te va a hacer, ya estás, sabes, dices, ya sé que aquí me va a meter tal, pero es que cada toma me la hace distinta. Entonces, claro, a mí me hace gracia, ¿cómo no me va a hacer gracia? Entonces, pues bueno, con él es especial. Vanessa, tras la cámara se cierra, buen viaje, felicidades por vuestro primer premio. Esto es una invitación a que podamos charlar contigo más despacito, a que podamos hablar más distendido de toda tu trayectoria, que hemos hecho un recorrido, digamos, breve, pero conciso, para que esta acción solidaria que vamos a tener con la Cruz Roja de Lorca, pudiera contar con tu participación, con nuestros compañeros ahí en Nueva York, para que también puedan disfrutar de tu entrevista. Y te esperamos próximamente en Tras la Cámara, con tus nuevos proyectos, con la nueva temporada, te seguiremos y nos seguirás en Twitter, que nosotros ya te seguimos en Twitter. Y en serio, ha sido un lujo, porque gente sencilla, trabajadora humilde, y sobre todo hay una cosa que a nosotros nos gusta mucho, se lo repetimos a Macarena, se lo repetimos a Fernando Tejero, todos aquellos que tienen un respeto reverente por su profesión, merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra difusión y todo nuestro reconocimiento. Así que Vanessa, ha sido un placer, y te esperamos próximamente. Muchas gracias.